Hola, bienvenidos. Yo soy Maugosha y hoy vamos a ver los números del cero al diez. Empezamos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Otra vez. Más rápido. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Más rápido. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a ver los números del diez al cero. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Otra vez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ahora más rápido. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Otra vez. Y otra vez vamos a repetir los números del cero al diez. Empezamos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Cero, uno, 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 cero, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora más rápido. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a aprender las operaciones matemáticas. Más, menos, por, entre, igual. Más, menos, por, entre, igual. Dos, más, tres, es igual a, cinco. Dos, más, tres, es igual a, cinco. Siete, menos, tres, es igual a, cuatro. Dos, por, cuatro, es igual a, ocho. Diez, entre, dos, es igual a, cinco. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Dos, tres, es igual a, ocho. 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 Gracias.